Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, nada que temer Sin preocuparse, es como hay que vivir A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata Juan Don Joven era él Juan Don Joven era yo Sintió que su aroma le dio mucha fama Bastió la sabana después de comer Un alma sensible soy Aunque en el cuero cubierto estoy Y a mis amigos, el tiento se los llevo ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió a Hortensia Sin nombre no te queda Y mucho sufrí yo ¡Ay, cómo sufrió! Cada vez que yo... No enfrente de los niños Perdón Hakuna Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir Sí, canta A vivir así Yo aquí aprendí Hakuna Matata Y a mí me ha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!